el día. Pero hay otros que, esos que no viven al día por ahí, son conscientes de que están en un barrio popular y de la manera que pueden colaboran con qué funciona el comedor, qué ropa, qué es lo que se necesite. Porque para nosotros hoy la única forma de poder sobrevivir o poder resistir a todo esto es que la comunidad ayude a la comunidad. ¿Están entregando viandas? ¿Cómo está ese tema? Bueno, nosotros, bueno, viste que formamos parte de la multisectorial. Yo armamos una organización acá hace un tiempo que se llama Dignidad Rebelde. Y con esa organización nos sumamos a la multisectorial Psicolegi, que la componen, bueno, los derechos humanos y las organizaciones sociales y locales. Y está como hoy siendo la voz de muchos que no tienen voz. Esa es la realidad. Nos conformamos fuertemente a fin de año pasado, pero veníamos trabajando hace un tiempo ya con la multisectorial. Y desde ahí peleando más que nada contra el gobierno nacional, por el DNU, la ley OVNI, todo eso, fortaleció esta herramienta que para nosotros es una herramienta que se valora un montón, porque estamos todos juntos peleando. Y de ahí sale la posibilidad de salir a hacer viandas, ¿viste? Nos dividimos dos de los grupos y salimos en diferentes días, porque el municipio está ahí pendiente si nosotros hacemos algo. Cuando empezamos a salir, nadie asistía a las personas en situación de calle. Al toque aparece que hasta un hogar abrieron. Pero le pusieron tantas restricciones que si vos tenés problemas de adicciones, la mayoría de los que están en la calle no pueden entrar ahí. Si sos mujer, tampoco. ¿Cómo así sos mujer, tampoco? Hay restricciones para poder entrar a ese lugar. Tienen 12 camas para dormir y le ponen un montón de requisitos. Si vos no cumplís esos requisitos, no entrás. Y la verdad que si tienen a dos personas es mucho, por noche. Nosotros salimos a entregar viandas y le estamos entregando entre 20 a 25 personas. ¿Eso lo hace el municipio o lo hace el gobierno? ¿Quién lo hace? ¿Lo de la casa? No, sí, sí. Eso es poner un requisito. Ponerle el buen pobre que sí venía a dormir. El municipio. El municipio. ¿El intendente se llama? Es Butelier. Es Butelier. Rodrigo Butelier. Y responde que a Miley, a Macri. En realidad, a mi criterio, es lo mismo. Hoy, viste que se alineó Beratinec con Miley y nos han vendido, nos están vendiendo todo. Nos están vendiendo la patria. Y están negociando nuestro. Sí, hasta el agua. Todo, todo lo nuestro lo están negociando. Y estos llevan la misma postura. O sea, tienen la misma posición política. Las discusiones, los debates, exactamente lo mismo. Años atrás era impensado que vean a la gente como la nada. ¿Entendés? Como que si estás bien, estás bien. Y si te cagás de hambre es tu problema, antes era impensado ver que hubieran tantos pibes desnutridos. Tengo la sensación de que, en general, la clase de dirigente argentina, que es casi toda empresarial, no tienen la más mínima idea de lo que pasa en un barrio o mucho menos en la escuela pública. Yo escuchaba, viste, la guerra que hay contra las docentes en Neuquén y escuchás hablar, no sé, desde concejales hasta diputados, pero no tienen ni idea de lo que pasa en una escuela. El planteo que hacen ellos, por ejemplo, ante la huelga docente. Y en el caso que vos hablás del narco, generalmente la clase dirigente también o está cooptada o efectivamente tienen un planteo completamente alejado de la realidad de lo que es el narco menudeo, los transas y los quilombos que hay en las organizaciones populares para poder sacar a los narcos de los asentamientos. O sea, es como que es un mundo de azúcar que yo creo en algún momento se les va a terminar.